Una joven se quitó la vida en el fraccionamiento SAR en la zona de San José Xilotzingo, en la capital poblana. De acuerdo con las primeras investigaciones, la dueña de la vivienda que rentaba a la joven dijo que ella hizo el hallazgo del cuerpo cuando ingresó a la casa porque notó que había dejado la puerta abierta. Al hacerlo, encontró el cuerpo de la joven de 20 años de edad aproximadamente, así como un arma tipo escuadra junto a ella. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal para resguardar la zona. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla para realizar las diligencias correspondientes. Los cadáveres de dos hombres fueron hallados sobre la autopista Tlaxcala, Puebla, en el estado de Tlaxcala. Los cuerpos se encontraban en un vehículo color gris y tenían impactos por arma de fuego. Hasta el momento, se sabe que las víctimas respondían a los nombres de Luis Raúl y Benito. La zona fue acordonada para realizar las investigaciones correspondientes y más tarde se hizo el levantamiento de los cadáveres para determinar el móvil de los hechos. Un vehículo se volcó en la autopista Tlaxcala-San Martín-Tex-Melucan. Todo ocurrió a la altura de Santa Cruz, el porvenir en Ixtacuixla, en el estado de Tlaxcala. Todo indica que la falta de precaución por parte del conductor y lo mojado del pavimento derivado de la lluvia provocó que perdiera el control de su unidad y terminara volcado. Conductores de otros vehículos se detuvieron para auxiliar a los afectados. Dos mujeres y una menor de edad que resultaron lesionadas fueron atendidas en el lugar y, posteriormente, trasladadas a un hospital para su valoración. A la zona arribaron elementos policíacos para banderar el lugar y realizar las investigaciones correspondientes. Una persona muerta y ocho más lesionadas fue el saldo de un accidente en la carretera Huamantla-Veracruz, a la altura del municipio del Carmen Tequexquitla, en el estado de Tlaxcala. El incidente se dio entre una camioneta de carga y una unidad particular. El choque se dio de frente y uno de los vehículos quedó fuera de la carretera. A la zona arribaron paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios a los afectados y confirmaron que una mujer ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar para hacer el abanderamiento, así como las investigaciones correspondientes. Más tarde, se hizo el levantamiento del cadáver. Joali González, Noti13.